Shakira celebró la Navidad en Dubái junto a sus hijos, así lo presumió al colgar la postal de recuerdo en sus redes oficiales. Pero ¿sabías que la imagen guarda un mensaje oculto? Así como suele hacerlo con sus temas musicales. Shakira no solo es cantante reconocida a nivel mundial, la barranquillera también es muy inteligente. Se ubica en el puesto 18 con un IQ de 140, comparado con el de científico Albert Einstein de 146. A lo largo de su carrera suele dejarnos pequeños mensajes ocultos en sus canciones e incluso en sus publicaciones que algunas veces nos toma tiempo interpretarlos. Y esta vez no podría ser la excepción. La intérprete de la tortura sorprendió a sus millones de fans en el mundo con una publicación, donde se le ve en compañía de sus dos hijos, pero en el desierto de Dubái. La fotografía, que ya completa los 3 millones de likes, aparece en vestidos con trajes típicos blancos de túnicas, velo y turbante. Lo que representa un alma clara, transparente, sincera e inocente. Pero aguarden que aquí viene lo bueno. Que lo que más llamó la atención y despertó el interés de los internautas fue el halcón, adiestrado. Que la cantante tiene su brazo izquierdo, pero ustedes se preguntarán, ¿qué significa? Al igual que el refrigerador, en el tema musical Te Felicito, cada detalle en dicha imagen tiene un significado. Y esta vez, el ave representa a Piqué. Ya que la cantante podría estar enseñándole al exjugador el verdadero amor de la familia. Aunque no sabemos cómo le hizo para poder irse con sus hijos con un acuerdo de por medio. La barranquillera celebró la Navidad con sus retoños en el hotel más lujoso del mundo. Y el único que tiene 7 estrellas. Demostrándonos una vez más que ella sabe mover bien sus fichas. Hace casi al mes que se definió la custodia legal de los pequeños. Sabíamos que los niños compartirían Navidad y Año Nuevo con su padre. Ya que se espera que viajen a su nuevo hogar en Miami antes del 11 de enero, que se estima empiecen sus clases escolares. Sin embargo, Shakira nos dejó sin palabras al irse a los Emiratos Árabes a pasar Navidad con sus hijos. Y ahora se rumora que adelantó su viaje para el 5 de enero dejando a Piqué en Jaque. Pues no podrá compartir otra de las fechas importantes en estas festividades. Como lo es la llegada de los Reyes Magos. Como era de esperarse, la imagen iba acompañada de un mensaje que también fue calificado como indirecta para el catalán. En el desierto buscando la serenidad en esta Navidad. Las últimas publicaciones de la cantante han tenido un tono muy solemne y sereno. Pues aunque ha terminado el año con muchos triunfos, también ha sido uno de los más duros de su carrera y su vida. Empezando con esposo y terminando el año soltera, al igual que te felicito y monotonía. Habría más pistas de todo lo que vivió al lado de Piqué. Por su parte, Gerard pasó las Navidades con su novia, demostrándonos la solidez de su relación. Asegurándonos que ya andan muy juntitos antes de la ruptura con la madre de sus hijos. Y ahora que hablamos de la Jaquilla, colombiana le estaría dando donde más le duelo a los padres de Gerard Piqué. Por haber apoyado la relación con Clara Chía. Si quieres saber de qué se trata, te dejo todos los detalles en este video.